Pide a Dios comprensión espiritual y serás libre. Sabiduría y comprensión espiritual es lo que necesitamos para conocer a Dios y tener una experiencia de poder. Dios abrirá tu entendimiento para que puedas conocerlo, recibiendo así su luz que nos libera de la confusión y el vacío. En Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10, dice así. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Solo Dios puede enseñarnos a nosotros sobre Él mismo. En otras palabras, solo Dios puede revelar a Dios. Es una comprensión espiritual, es un entendimiento que se produce en nuestro interior y nos permite tener una absoluta certeza de la realidad espiritual. El apóstol Pablo oraba para que los creyentes pudieran tener sabiduría y comprensión espiritual. Sabía muy bien que esta revelación los prepararía con toda clase de buenos frutos. Puede que nos hablen de Dios, pero no siempre se nos revelan las realidades de lo que escuchamos. Es necesario que le pidamos a Dios que nos enseñe y nos dé comprensión espiritual. Así, la unción afirmará en nuestro interior esa luz y poder que estamos necesitando en las distintas situaciones de nuestras vidas. Hagamos esta oración. Dios Padre, abro mi entendimiento espiritual a aquello que necesito saber para madurar. Concédeme sabiduría y comprensión espiritual para entender plenamente Tu voluntad y dar toda clase de frutos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. No serás vencido por el mal. No serás dominado por los impulsos negativos que te quieren destruir. Serás libre porque el Espíritu Santo de Dios te da libertad para tener dominio sobre todas las cosas. En Juan capítulo 8 versículo 34 dice Ciertamente les aseguro que todo aquel que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. El pecado es una fuerza que quiere someternos a hacer aquello que nos destruye. La libertad que Cristo nos da es que podemos dominar los impulsos del pecado sin que pueda vencernos. A medida que nos vamos transformando en la presencia de Dios, vamos teniendo un mayor dominio sobre los impulsos del mal. El proceso de madurez espiritual nos va llevando por un camino que cada día nos da mayor libertad. Con el tiempo, aquellas cosas inmorales que antes nos parecían normales, comenzamos a sentir que no las debemos hacer. Y no solo tenemos la convicción de que no debemos hacerlas, sino que además sentimos la fuerza del Espíritu Santo para poder dejar de practicar aquello. Dios nos va mostrando de distintas maneras todo lo que nos afecta negativamente. Nos llama la atención en nuestra conciencia y con su palabra, para que tengamos cuidado de no caer en tentaciones que terminarán por arruinarlo todo. En Gálatas capítulo 5 verso 9, tratando sobre las sobras de la carne, el apóstol Pablo lo expresó así. Un poco de levadura leuda toda la masa. Hagamos esta oración. Padre, te pido que me muestres esas pequeñas cosas que estorban mi vida espiritual. Quita todo rastro de pecado que no me deja crecer. Recibo ahora la fuerza del Espíritu Santo para vencer y vivir en libertad. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dejarás de tener ideas equivocadas de ti mismo que te autobloquean. El Señor te mostrará en qué cosas debes enfocarte para permanecer en ellas y dar mucho fruto. Llegarás a ser así una gran bendición para todas las personas. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 14 dice, No descuides el don que recibiste mediante profecía cuando se te impusieron las manos del presbisterio. Ocúpate en estas cosas y permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Versiste en ello. Nada puede frenar más el progreso de una persona que estar convencido de ideas equivocadas. A veces, o posiblemente muchas veces, nos hemos autoconvencido de que no podremos lograr ciertas cosas, que nuestras metas y sueños nunca se podrán cumplir. Pablo advierte a Timoteo que tenga cuidado de sí mismo y de la doctrina porque comprendía el poder negativo que tiene cuando uno mismo cree y enseña cosas equivocadas. También se refirió a la capacidad recibida como al don que hay en ti, refiriéndose a los dones y talentos que Dios repartió a sus hijos. Nuestra gran tarea es derribar los argumentos falsos de nuestra mente. Que nos autobloquean para impedir el propósito que Dios destinó para cada uno. Debemos estar dispuestos a recibir todo lo que Dios nos quiere decir en su palabra. La Biblia es revelación concentrada. Debemos ir bebiendo de ella cada día para renovar nuestros pensamientos. Hagamos esta oración. Señor, te pido que hoy renueves mis pensamientos para que pueda ver claramente todo lo que quieres hacer conmigo. Derribo ahora todo argumento y pensamiento falso que me quiera detener. Lo pido y declaro en el nombre de Jesús. Amén. Doblar tus rodillas ante Dios te hace más fuerte. Cuando de todo corazón doblas tus rodillas ante Dios, estás inclinando todo tu ser ante la majestad del Señor, declarando que tu fe y tu confianza están puestas en Él, quien jamás te defraudará. Efesios capítulo 3, versículo 14 al 16, la nueva traducción viviente dice, Cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el Creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que, de sus gloriosos e inagotables recursos, los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Doblar nuestras rodillas ante Dios no debe ser una mera actitud religiosa ni una formalidad para orar, tampoco una forma de querer movilizar a Dios. Doblar nuestras rodillas no se trata primordialmente de un acto externo, más bien de una consecuencia genuina sobre quién es Dios para nosotros. Es comprender que respetamos, amamos, reverenciamos y entendemos que nuestro orgullo queda desvanecido ante el Señor. Arrodillarse es transferir nuestra confianza a Él antes que a nosotros mismos. Es declarar exteriormente que en nuestro interior hemos entregado nuestra vida ante la majestad de Dios. Si algo no te está saliendo como planeabas, si no puedes hacer lo que te propusiste, tómate un tiempo y dobla tus rodillas ante Dios, reconociendo que sólo Él te puede ayudar, que sólo Él puede darte una gran victoria. Luego, da gracias, porque esa puerta se abrirá. Hagamos esta oración. Padre, doblaré siempre mis rodillas ante Ti, reconociendo que eres quien lo gobiernas todo. Sólo Tú me das la victoria en cada aspecto de mi vida. Declaro con todo mi corazón, Estás en el primer lugar de mi vida, desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Tu corazón es la tierra que recibe la palabra de Dios. El Señor limpiará tu corazón para que puedas ser una buena tierra, donde la palabra de Dios sea sembrada eficazmente y dé mucho fruto. El Señor te mostrará toda maleza que impide los buenos y abundantes frutos. En Lucas, capítulo 8, verso 5, se encuentra la parábola del sembrador, que hace un simbolismo sobre la palabra de Dios como una buena semilla, sobre el sembrador como el que anuncia el mensaje, y sobre el terreno que tipifica nuestro corazón. Toda la parábola se centra en los tipos de terreno y no en el tipo de semilla. Esto nos da a entender que nuestro corazón es la tierra que debe ser apta para que la semilla pueda dar frutos. La semilla es siempre perfecta y buena, porque es la palabra de Dios. Sin embargo, los corazones que la reciben no siempre son una buena tierra. En Lucas, capítulo 8, verso 15, lo describe así. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. Vemos claramente que nuestro corazón es un tipo de suelo, que es el que recibe la semilla. Si la tierra del suelo es buena, daremos muchos frutos, pero si dejamos que los malos sentimientos, la dureza, el orgullo, la envidia y demás malezas echen raíces en él, la palabra será ahogada y no podrá dar buenos frutos. Esta es la razón por la que muchos no pueden dar frutos, porque ciertos malos sentimientos se interponen en su crecimiento. Hagamos esta oración. Dios Padre, te pido que transformes mi corazón para que pueda tener un corazón conforme al tuyo. Abre mis ojos para desarraigar toda maleza de hipocresía, arrogancia, dureza o cualquier otro sentimiento negativo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Habla con Dios de corazón a corazón. Dios te llevará a un nivel de intimidad en el que podrás experimentar amistad, confianza y revelación que harán desaparecer toda sensación de lejanía. Tu alma se abrirá y comenzarás a hablar con Dios de corazón a corazón. En el Salmo 27, versículo 8, la nueva traducción viviente dice Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Nuestro corazón espiritual es la parte central de nuestra alma, es como nuestro centro de operaciones para cada decisión. La mayoría de las veces no decidimos por simples razonamientos, decidimos por lo que nos dicta el corazón, no teniendo en cuenta otros factores. De él brotan nuestros verdaderos deseos e intenciones. Cuando nuestro corazón ha tenido un encuentro con Dios, poco a poco va siendo transformado. Hay un nivel de intimidad con el Señor que tiene que ver con lo que habla nuestro corazón con Él. Simplemente brotan de nuestro interior palabras, deseos, pedidos, adoración. En definitiva, una común unión con Dios. Debemos habituarnos a ese nivel de intimidad, en el que llegamos al punto donde simplemente nuestro corazón habla. Comuniquémonos con las palabras y con el corazón. De nuestro corazón brota nuestra identidad, porque de él mana la vida. En Proverbios 4.23 lo dice así. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. Oremos así. Señor mío, mi corazón te desea y quiere comunicarse contigo. Dios pone personas que te alegren y bendigan. Ninguna palabra amarga ni malas noticias llenarán tu vida de pesimismo e incredulidad. El Señor cuidará tu entorno para que puedas estar bajo un ámbito que te hará fuerte y bendecido para hacer luz en medio de la oscuridad. En Proverbios capítulo 15, versículos 29 y 30, la nueva traducción viviente dice, El Señor está lejos de los perversos, pero oye las oraciones de los justos. Una mirada alegre trae gozo al corazón. Las buenas noticias contribuyen a la buena salud. Fuimos creados con la capacidad de absorber todo lo que está en nuestro entorno. Nuestros pensamientos, acciones y actitud ante la vida tienen mucho que ver con el entorno donde nos encontramos mayormente. Si estamos rodeados y acostumbrados a escuchar pensamientos y palabras que tienen que ver con juzgar o condenar a las personas, eso mismo saldrá de nuestro corazón. Porque es inevitable que eso sea de influencia a nuestras vidas. El versículo 30 de Proverbios 15 nos dice, Las buenas noticias contribuyen a la buena salud. Y en la versión Reina Valera contemporánea dice, La luz de los ojos alegra el corazón y las buenas noticias fortalecen los huesos. Ten cuidado con tu entorno. Porque si permaneces recibiendo palabras amargas y malas noticias, no podrás evitar que esto te afecte, hasta incluso tu propia salud. La Biblia está llena de promesas de fe, sanidad, justicia, salud y prosperidad. Llénate de la palabra de Dios para que nada te afecte. Hagamos esta oración. Dios Padre, hoy cierro mis oídos físicos o espirituales a recibir y aceptar cosas que pueden afectar negativamente mi fe y pensamientos. Solo palabras bendecidas y personas de bendición serán de influencia para mi vida. Lo creo y declaro en el nombre de Jesús. Amén. Presta atención a Dios atentamente para tener salud y vida. Cuando te dispones a prestar atención atentamente a lo que el Señor te quiere decir, esto produce que esa bendición llegue a lo más profundo de tu corazón y te dé salud, alegría y bendición. En Proverbios capítulo 4, versículos 20 al 22 dice, Cuando nos disponemos a escuchar palabra de Dios y prestamos suma atención, el Señor puede abrir nuestro entendimiento y derramar esa luz que tanto necesitamos para cada situación. Lo peor que podemos hacer es creer de antemano que ya sabemos las respuestas, bloqueando así todo lo que el Señor tenga para decirnos. Dios nos puede hablar por su palabra, por otras personas, por un pensamiento, por una situación, por una enseñanza. Pero si Él no logra captar nuestra atención, no habrá ningún fruto que provenga de esa palabra que tiene para darnos. Su revelación es una luz que ilumina nuestra confusión y tiene el poder de encaminarnos hasta cubrir nuestras necesidades. Si buscamos que Dios nos hable, Él lo hará. Debemos escuchar atentamente. Así, cuando lo haga, sus palabras podrán penetrar hasta lo profundo de nuestro corazón para impartirnos salud, vida y bendición. Hagamos esta oración. Dios mío, gracias, porque tus palabras sanan mi cuerpo y mi alma, liberan mi espíritu y me dan gozo. Abre hoy mi mente y corazón para escuchar atentamente tu consejo en todo momento. Lo pido y declaro en el nombre de Jesús. Amén. Una nación, familia y persona que permanece y se levanta con victoria, es aquella que ha puesto al Señor como su confianza. Dios te mostrará que todas las victorias que has logrado son un regalo del cielo ahora y siempre. El Salmo 20, versículos 7 y 8, la nueva traducción viviente dice Algunas naciones se jactan de sus caballos y sus carros de guerra, pero nosotros nos jactamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Esas naciones se derrumbarán y caerán, pero nosotros nos levantaremos y estaremos firmes. Muchas naciones, personas o familias buscan cosas en las que puedan jactarse, cosas en las que estar confiados. Su talento, su prestigio social, su riqueza, su cultura, su habilidad. Pero este Salmo nos dice que esas naciones se derrumbarán y caerán, porque han decidido poner su confianza en cualquier otra cosa que no sea el Señor. Las familias, naciones y personas que deciden quitar a Dios de sus vidas, quedan a la deriva en cuanto a su protección. No porque Él quiera dejar de cuidarlos, sino porque ellos mismos se corren de su cobertura. Van a intentar, de muchas formas, vivir mejor, ser felices, progresar, alcanzar sus metas. Pero una vida sin Dios es una vida de vacío y desesperanza. Solo Dios es inconmovible, inmutable, eterno y todopoderoso. Su mano no se compara con nada en este mundo. Él nos llama una y otra vez a escuchar su voz, que nos guía siempre a sendas de plenitud. Hagamos esta oración. Padre Dios, solo en ti pondré mi confianza. Otros confían en sus riquezas o conocimientos, pero yo declaro con humildad que mi bendición completa es un regalo del cielo. Solo en ti confío, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Si sientes que tu vida está lejos, de tierra firme, sin seguridad ni estabilidad, es porque estás a punto de tener un encuentro sin precedentes con el Señor. Verás a Jesús caminar por encima de tu tormenta hasta detener la tempestad. En Mateo capítulo 14, verso 24 dice, Mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban con grandes olas. Estar lejos de tierra firme simboliza esas etapas de nuestra vida donde nos parece que nada nos sale bien. Cuando la soledad nos abruma, la confusión nos asalta, la frustración parece abalanzarse sobre nosotros, y por el contrario, la tierra firme es el lugar de estabilidad emocional, de plenitud, de la prosperidad, el lugar de nuestra tierra prometida. Pero estar lejos de ella nos produce desorientación y desesperanza. Los discípulos no solo estaban lejos de su tierra firme, sino también con un fuerte viento, luchando con grandes olas. Esto último simboliza la fuerte oposición, momentos de opresión espiritual que nos afligen. Pero el Señor te está vigilando mientras permaneces solo en las aguas turbulentas, para que cuando Él haga aparición, quede grabado en tu alma y tu fe, pase a otro nivel. Jesús caminará hacia ti, por encima de las grandes olas y en contra de los vientos. Nada lo podrá detener. Y cuando suba tu arca, la tormenta dejará de existir. El momento más oscuro es solo un instante antes de que comience el amanecer. Hagamos esta oración. Dios Padre, gracias, porque sabes exactamente lo que estoy viviendo. Sé que estás mirando mi situación. Te pido que camines hacia mí sobre las aguas, te subas a mi barca y se detenga la tormenta. Lo pido y declaro en el nombre de Jesús. Amén. Cuando lo que nos sucede parece que no tiene sentido, en verdad es Dios respondiendo a nuestro favor. Jesús es un experto guía que cambiara algunas cosas que planeamos para dar nosotras mucho mejores. En Mateo capítulo 14, versículos 26 y 27 dice, Cuando los discípulos los vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron, es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato, no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. A veces parece que ciertas cosas que nos suceden no tienen sentido. Pedimos una respuesta, buscamos ayuda y consejo, clamamos desde lo más profundo para que suceda algo específico y justamente, a nuestro parecer, todo sale al revés de lo planeado. Los discípulos tenían delante de sus ojos a Jesús a punto de salvarles la vida. Sin embargo, ellos vieron un fantasma, quedaron aterrados y llenos de miedo. Los planes de Dios no son iguales a los nuestros. Puede que en un primer momento quedemos aterrados ante un cambio inesperado, ante una curva que aparece sin aviso, pero es el Señor que lo está provocando. Es una verdadera respuesta a nuestras oraciones. Él tiene un mapa más grande que el nuestro y conoce más detalles del camino que nosotros. Él nos está salvando de algo peor. Dios tiene entre manos algo mejor y te dice, no tengas miedo, ten ánimo, yo estoy aquí. Oremos así, Padre, gracias, porque, aunque no entiendo por qué me sucedieron cosas distintas a lo planeado, confío en que tienes un buen propósito con esto. Tu compañía me da ánimo y siempre, respondes a mi favor. Lo creo y declaro en el nombre de Jesús. Amén. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en redes sociales. AvanzaPorMás.com Estamos para bendecirte. AvanzaPorMás.com 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 AvanzaPorMás.com